Me consigue un buen amigo, que yo tengo a mi mujer Esto no tiene sentido, sé que no puedo olvidar Lo que yo viví contigo, y sé que soy un hombre ¿Sabes qué no hay? Vamos a quedar como mío, cuando no te encuentres casada Vamos a salir como mío, sin compromiso de ganar Vamos a quedar como mío, cuando no te encuentres casada Vamos a seguir con lo mismo, sin compromiso de ganar 1 de junio, si Dios nos lo permite Fermín Sánchez y Eva González 1 de junio, sin compromiso de ganar El año 1900 El año 1900 53 transcurría Y allá en Los Santos nacía Un tipo de mis talentos Tenía un gran conocimiento Tenía un gran conocimiento Pudo fundar este jardín Las cantaderas Las cantaderas Por fin Las hizo Dentro de la cerca Amigo es Joaquín La Puerca Ese era el maestro Amigo es Joaquín ¡Ey! guitar solo Ay, 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 ay Ay, 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 ay A mundo Mamita Mía Yo vengo De la montaña En esta bella Es una persona Sincera Tú llevaste La bandera De la buena educación Muy hinchido De emoción Y sin perder el compás Y dos guitarras tenaz Como la gente aclamaba Si mi padre Te apreciaba Mire, yo lo aprecio más Me va Ahí va a buquitar Está el barco lleno Hasta la trucha Maestro ¿A dónde va a bailar La gente? Pero Nenito Va a tocar No me pico Carno Vamos 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 No, no, no Y yo, ay, ay, morena Oiga, la mujer bonita Cuando viajaba por la carretera Cuando viajaba por la carretera Y me tiraba un duro desde el cielo Y tiremonos A la morena Que yo me quiero Y tiremonos A la morena Que yo me quiero Y esa morena la quería yo Yo me quería con toda la agua Y tiremonos Se la llevó Para la monta Maestro, mil noches hombres Y escuche Lo que diré Que esta es la primera vez Que voy a cantarle a un hombre Lo voy a hacer en el nombre En un hombre que confío Y si me teme en un lío Cantaré con adelanto Si este hombre es de los santos Ese es un paisano mío Lo voy a cantarle a un hombre que confío Lo voy a cantarle a un hombre que confío Lo voy a cantarle a un hombre que confío Y ya nos vamos rumbo a las hijas No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Maestro, me siento orgulloso Maestro, me siento orgulloso Porque usted me ha aconsejado Por supuesto me ha llevado Por tanto me da divoso Las rimas no se despían Aún en su mente hacía ¿Qué importa si minta viejo Hombres así de parejo Ya si nacen no se crían? Y yo, ay, morena Oiga, la mujer bonita de mañana Me veo con él ¿Por qué pretendes Que lastimarme Si eres la dueña De todo mi existir? Por ese hombre No sientes nada Solo lo hace Para hacerme sufrir A llover No, 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 no Aquí cantó Que Dios lo tenga en la gloria Aquí cantó Zacarías Raquelita con Yasmín Pero hoy vino Chequelín A cantar con alegría A través De mi poesía Este es un hombre sereno Este es un señor muy bueno En un verso improvisado Con plata y mucho ganado Y también mucho terreno No ha llegado la controversia Ya chequenme ¡Ja, ja, ja! ¡Au va, Jaimombo! ¡Ja, ja, 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 Un educador brillante Como Aníbal lo plantea Con un carrusel de ideas Para todos sus estudiantes El momento es apremiante Y se lo dice el brujito En un bello torrentito Usted ha sido un paladín Que viva el maestro Min Y el pueblo de Caimito Veinte años que he venido Veinte años que he venido Domingo de carnaval Yo no le podía fallar Por compromiso escrito El público que ha venido En este bello confín Mira está lleno el jardín Y si el sombrero me acomodo Pido un aplauso de todo que sea Para el maestro Min Gente buena que nos acompañe Disfruta con nosotros Porque después de ese torrente Después del llanto Nos vamos a seguir Nos vamos a seguir Nos vamos a seguir Picao 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 Domingo de carnaval Y en ese torrente Para mí Ese torrente De gallinos Picao Domingo de carnaval Y esta del maestro Min Por cortesía El 30 de abril Cholín y Dali Dali y Cholín Le corresponde Crecero el tema Compartir por delante Quien más Al que tenía que estar Aquí está La sensación de papila Hablamos de Roberto Mi mamá Amudo Hey Guitarra Cógelo suave Que yo soy de la montaña Es tiempo de improvisar En este hermoso jardín Que llegue el maestro Min Que nos va a calificar Yo les voy a demostrar Que el reverso se se planta Roberto La rosa planta El reverso Ante Dios Ahora me han traído Porque uno solo No aguanta Esto no era suyo Mi vida Yo me voy con ella Mi vida Yo me voy mañana Si calificar me quiere Si calificar me quiere Lo que digo no es rebajo Yo voy a hacer mi trabajo Entre hombres y mujeres Todo eso se requiere Yo soy un conocedor Yo sí vivo mi folclor Miren yo no soy pondejo Póngale signo al viejo Porque improvisa mejor Hey Amante me equivoqué Porque partí por delante O sea no soy ignorante Ahora se lo contaré Al derecho y al revés Yo tengo buenos reflejos Yo soy un hombre parejo Pico como jiconguito O a ganarme un nuevecito Y también me gano un viejo Y también me gano un viejo Le falta improvisación También le falta adicción El hombre tiene complejo Voy a repartir los rejos Porque ese será su sueño Mi décima desempeño Al momento de cantar Hoy tienen que respetar Al papito capireño Al papito capireño Yo me voy con ella mi vida Yo me voy con ella mi vida Yo sigo la cantadera Yo sigo la cantadera Por algo soy el brujito Yo me voy al infinito Yo me voy al infinito A ti te duele en el alma Que nací para cantar Mira yo no soy vulgar Mira yo no soy vulgar Yo brillo como un rubí Y puedo decirlo aquí Se acabaron esos mitos Por eso vine a Caimito Para reírme de ti No te la des de malcriado No te la des de malcriado Decírselo no quería Tú con esa fantasía No vas pa' ningún lado Soy un tipo preparado Que canto salomo y grito Pico como ají con guito Yo vengo a darles consejo Y vine a ganarme un viejo Y también un jovencito Ya suelta de pie forzado Ya suelta de pie forzado O hay que no tiene mente No hay una rima diferente Que el hombre lo ha cantado Hubo un poeta letrado Hay un poeta letrado Que no es un fantasioso Tampoco es revoltoso Y esta décima se expande Este es el chiste más grande Que nació en el pedregoso Treinta años ya son Treinta años ya son De hacer unas cantaderas Y no las doy de lumbrera Yo canto de corazón Lo digo con emoción Con un hondo cenecí Y puedo decirlo aquí No voy a poner un pero Voy a cerrar el ternero Pa' que se acuerde de mí Ustedes están de testigo Ustedes están de testigo Que canto salón y grito Si te metes con el brujito Tienes problemas conmigo Yo que la rima conmigo Yo que la rima conmigo Mire que vengo De lejos Yo vine a darle Consejo Porque soy el papacito Yo me gano el nuevecito Y también me gano el viejo No quiero que sea un ultraje No quiero que sea un ultraje En el verso un fantasioso Le gusta el de pedregoso Debe cogerle un burraje Debiera ponerse un traje Debiera ponerse un traje Y sin que sea fantasioso Alegórico, ostentoso Yo se lo puedo expresar Yo sí me atrevo a cinchar Al suizo del pedregoso Mire el suizo lo que da Mire el suizo lo que da Sabes de ganadería Yo tengo la melodía Esa es la pura verdad Yo sí tengo calidad Yo sí tengo calidad Y no la doy de famoso Solo rayo esplendoroso Delante de tanta gente Se ríe esta gente Y el brujo del pedregoso Yo voy al son de la lira Y ahora que cantar me toca Soy quien le calla la boca A los cholos de Capira Aunque parezca mentira Yo soy hombre muy parejo Mire que vengo de lejos Yo canto salón y grito Porque siento el nuevecito Y también yo siento un viejo Y hay un chen en el ingastado La memoria no le da Pienso que se apagará Su verso se ha terminado Él no es un buen letrado Él solo es un gustoso Pero fantasioso Al momento de cantar Yo soy quien viene a cinchar Al suizo de pedregoso Miren me estoy recostando Miren que estoy recostando Porque yo soy la lombrera Y en esta gran cantadera Yo he tomado el comando La rima yo la desmando La rima yo la desmando Yo no vine a cancanear Lo puedo vocifestar A mi nada me atormenta Hay un viejo de sesenta Que hoy te pone a llorar Que hoy me pone a llorar Hay un hombre equivocado Un brujito se ha quedado Al tiempo de improvisar Yo le puedo demostrar De que yo estoy ostentoso Que me brinda el poderoso La manera de cantar Yo soy quien viene a frenar Al suizo de pedregoso Roberto mirando La sensación de capir El pementoso brujo Del pedregoso Oliva delgado Chequelín Láguen tu piel del carajo Esa guitarra Compártelo con chance Póngale Raulito Póngale El dios Viene la maquinaria Pumas Tegro de Manuel Bendito Valga Poder a bailar La maquinaria Lista Los capes La bolivosa Póngale Raulito Vengan la plaza Vengan la plaza En la plaza fuerte Para los artistas